¡Gracias! ¡Gracias! Venga, venga, abajo, abajo ya, no me estás así a mano. Venga, 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 venga. Venga, venga, abajo ya, abajo ya, abajo ya. No vale, no vale, hay falta de ahí. Pufa, estuja, verde. Venga, venga. ¡Venga, venga! Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Cierra! ¡Vale, ahí va! ¡Vale, ahí va! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Viva, Ana Juan! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué hostia, joder! ¡Sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Va! ¡Va! ¡Venga, venga! ¡Va, va, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga, mira el rango. ¡Vete! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Eh, eh! ¡Va, va, va! ¡Eh, eh! ¡Va, no hay duda, no hay duda! ¡Va atrás! ¡Vote! ¡Va! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va! ¡Va, venga! ¡Va! ¡Ya besamos cruces, hostia! ¡Pare! ¡No te vengas a estar al medio! ¡No te vengas a estar al medio! ¡No te vengas! La 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 la! ¡No te vengas a estar al medio y más! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡No te vengas a estirar! ¡No te vengas a ser! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se corta! ¡No, no hace nada! ¡Vamos! 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 ¡Achúbalo! ¡Cuánta polla! ¡Cuánta polla! ¡No están cierto! ¡Bajo! 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 ¿No va? ¿Vale? ¿No va? ¡Vale, Robert! ¡Vale, Robert! ¡Vale a la frente, joder! ¡Vale! ¡Vale, Robert! ¡Vale! ¡Vale! ¡Túen la bola, es por unto! ¡Vale! ¡Vale, Robert! ¡Vale, GO! ¡Vale, GO! ¡Vale, GO! ¡Vale, GO! Venga, venga, venga. Vamos a poner un poco de intensidad, con que le pongamos un poco de ganas se gana el partido, joder. Oye, vamos a hacerlo fácil. Si hacen un individual, nos abrimos para dejar hueco y poder entrar, coño, a hacer uno contra uno. Ah, tío, vamos tres bajos, coño, vamos nuestros, estamos haciendo un partido miserable. Nosotros, tú me lo subjetivo. Pero que estamos bien para levantar, tío. No te vendremos, tío. No vas a grabar. No te caen en la puta. 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 ¡Venga, venga! ¡Allí, allí! ¡Abrido, conmigo! ¡Bravo, bravo, Jesús! ¡Venga, venga! ¡Bona, bóna! ¡Venga, venga, venga! ¡Bona! ¡Venga, venga! ¡Gracias! ¡Aquí, Cásar! ¡Ay, Cásar! ¡Ahí! ¡Está dejando! ¡Toma, no, hazlo! ¡Vale, eh! ¡Me hay que baiciar, me cago en daño! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pare! ¡Ey! ¡Estén! ¡Casi lo mire! ¡Bajo! ¡Está bajo, fernando! ¡Vale, defensa, eh! ¡Está bien, fíjate! No, 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 no! Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Bien, bien, bien, empieza! ¡Bien, bien, bien, empieza! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya, hacelo! ¡No, marina, va! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Azuneu se va a... ¡Vale, vale, vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuatro, si lo aguanta cuando va a entrar siempre falta... ...son dos, eh... ...se falta de cuatro... ¡Luis iba a escándalo! ¡Va, rebote! ¡Fuego! ¡Va, rebote! ¡Va, vamos! ¡Cara, para! ¡Venga, ya, ya! ¡Vamos, derecho! ¡Vamos, vio, vio! ¡Vamos, José! ¡Vac! ¡Vamos, José! ¡Venga, Lluís! ¡Va, chico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Juego! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Tanquiame el rebote! ¡Revot! ¡Venga, viene! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Va una cosa buena, buena! ¡Va a la defensa, eh! ¡Venga fuerte, tío, fuerte! ¡Va a la defensa! ¡Va a la defensa! ¡Va, va, va! ¡Muera! ¡Muera, venga! ¡Venga! ¡Aguanten, aguanten! Ahí, ahí aguantá... Aguanta... ¡Ganamos, ganamos, venga! ¡Quieto, quieto! ¡Fuera! 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 ¡Apertote ahí! ¡Apertote! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Miren! ¡Miren! ¡Bajo Miguel! ¡Espera lo bajo! ¡Vinga! ¡Vale! ¡Lavante! ¡Eso es! ¡Va! ¡Isa defensa! ¡Eso es! ¡Va tío! ¡Qué pases fáciles! Oye, seguimos así corriendo todo lo que podamos y sobre todo hacer los pases fáciles que quedan menos de 3 minutos no podemos cagarlas ahora, ¿eh? O sea, que pases fáciles, coño, no, esos pases hay no hay que esforzar los pases, ¿eh? Y eso sí, seguimos saliendo al contraataque ¿Por qué? Si pueden corregar, corre ¡Venga! ¡Va! ¡Doma! ¡Doma! ¡Lo vuelto es correr! ¡Berreamos o qué! ¡Si no os abrís, solo van a hacer el bloqueo! ¡Va! 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 ¡Hostia! ¡Va! 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 ¡ ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí. Aquí, ahí, ahí. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, palo! ¡Vaaaay! ¡V mundial! ¡Vaya! No! ¡Eh! 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 Tienen 33 segundos. Hay que hacerlo fácil. Yo creo que fallan en segundo tiro. Fallan los dos. Si metemos canasta y quedan pocos segundos. Hacemos personal rápida. ¿Vale? Venga, venga. Moviendo, ¿eh? Seguimos así. Venga, venga, va. ¡Venga, a volte, sí! ¡ArraKS! Venga, arriba, venga. ¡Vanzön! ¡Vanzön! ¡Vale, vale! 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 ¡Lo que sea! ¡Es muy fácil! Mucha tranquilidad. El que tenga que tirar, que tire, pero eso sí. ¡Vale, vale! ¡Y si tenemos posibilidad de falta! Si se falla y se está cómodo, no pasa nada. ¡Venga, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Si fallamos, eh! ¡Si fallamos, eh! Si fallamos, personal rápida, el que sea. Me da igual, el que sea. ¡Vale, tranquilo! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Aquí, as fifty-fe! ¡¡Vale, una granza! ¡Vale! ¡Si! ¡Fue, fue, fue! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cayó el líder otra vez! ¡Zengan, arriba! ¡Eh, repito! ¡Calló el líder otra vez! ¡Otra vez tomar al Cristo! ¡Te voy a empintonar! ¡Ja, ja, ja!